Buenos días, apreciados estudiantes. Aquí va entonces la clase que corresponde a esta semana en la cual vamos a abordar un asunto del mayor interés y es el que está referido a la necesaria división del poder público como instrumento para garantizar el adecuado ejercicio del mismo. Históricamente, la sociedad humana ha tenido dos grandes formas de ser gobernada. Una que ha sido la más generalizada, la más extendida y la más universal, que son los sistemas no constitucionales o no democráticos. Eso los conoce el hombre desde que prácticamente inició su camino como sociedad política. Fue la primera forma de gobierno que conoció la sociedad y es hasta ahora la más extendida. Y a pesar de que actualmente se presenta como altamente inconveniente, altamente inadecuada, sorprendentemente, todavía hay muchos países del mundo que se rigen por esta forma de gobierno. Esas formas no constitucionales las podemos llamar gobiernos absolutistas, gobiernos arbitrarios, gobiernos autocráticos, despóticos, dictaduras o tiranías. E incluso habría muchos otros sinónimos, muchos otros sinónimos para referirnos a estas formas de gobierno. ¿Cuál es la característica de estas formas de gobierno? Básicamente son dos. La primera, que el poder está absolutamente concentrado en un solo individuo. Llámese rey, llámese emperador, llámese kaiser, llámese zar, dictador, tirano, como usted lo quiera llamar. La denominación no importa. Shah, un malajá, un sultán. La historia le ha dado muchos nombres. De acuerdo a cada sociedad, cacique, un cacique si quiere. No importa el nombre. Repito, lo fundamental son estas dos características. Primera, la totalidad del poder está concentrada en él. Él es la máxima expresión de poder en esa sociedad política. Y segundo, ese poder no solo está concentrado, sino que es un poder ilimitado. Él dispone de los individuos que habitan en esa sociedad y de las cosas que se encuentran en esa sociedad con total discrecionalidad y arbitrio, incluso de la vida. Un tirano manda ejecutar, manda asesinar, manda encarcelar a cualquier persona simplemente de acuerdo a su propia voluntad, porque él no comparte el poder con nadie. Y ese ciudadano no tiene garantía, no tiene derechos. No hay límites al ejercer el poder. ¿Comprenden ustedes entonces que esta es una forma bastante inadecuada de gobernar la sociedad? Pésima. Pésima. Por eso, desde hace unos 200 años, un poco más, ha venido apareciendo en el mundo un modelo alternativo, una propuesta diferente de gobierno de los hombres. Y es el que se conoce como Estado Constitucional, que es, de alguna manera, aquel que nosotros tenemos desde hace 200 años. ¿Y qué es un Estado Constitucional? Pues es justamente lo contrario del Estado absolutista o arbitrario. Un Estado Constitucional es aquel en el que el poder ya no está concentrado en un solo sujeto, sino que está dividido, al menos en tres grandes ramas que vamos a explicar. Y no solo está dividido, sino que está limitado. ¿Y por qué limitado? Porque los individuos gozan de unos derechos que son independientes del gobernante. Incluso hay derechos que son inherentes y preexistentes a la persona humana. Inherentes porque están implícitas en la persona. Y preexistentes porque no dependen del Estado y no dependen del gobierno. ¿Correcto? Son derechos que tenemos por la sola condición de ser hombres. Ya veremos en la última clase qué tipo de derechos hay. Es un catálogo enorme y cada vez más, y cada vez creciente de derechos. Concentrémonos en lo que nos corresponde. El gobierno de la sociedad. Entonces, un gobierno constitucional hoy en día, que es el modelo deseado y que es el que existe por lo menos en las democracias occidentales, toda Europa, América con altibajos, pues porque todos los países de América son constitucionales, pero no funciona el constitucionalismo igual en todos. No es lo mismo el constitucionalismo canadiense que el constitucionalismo venezolano o el nicaragüense. ¿Correcto? Tal vez el único país de América que estaría por fuera de esta categoría es Cuba. Porque Cuba definitivamente hasta ahora no es de una dictadura de partido. Un proyecto comunista. Un proyecto respetable, pero es un proyecto que está al margen. Está afuera del sistema constitucional. Entonces, hoy en día los sistemas constitucionales pueden revestir dos formas de ser. Pueden ser una democracia parlamentaria o pueden ser una democracia presidencialista. Ya voy a explicar las diferencias. Repito, un sistema constitucional hoy en día tiene dos formas de ser. Un sistema parlamentario o un sistema presidencialista. Y a su vez, el sistema parlamentario puede ser tanto monarquía constitucional como república. Un sistema presidencialista siempre tendrá que ser por necesidad un sistema republicano. Porque cuando hablamos de presidencialismo, automáticamente descartamos la posibilidad de una monarquía constitucional. Voy a explicar brevemente esto. Aquí en pantalla vemos dos imágenes. Este caballero es Luis XIV. Y este caballero es Enrique VIII. Este fue rey de Francia. Y este fue rey de Inglaterra. Escogí esas dos imágenes por ser tan conocidas. Por ser tan representativas. Pero ellos dos simbolizan lo que era el ejercicio absoluto del poder. En la Francia de 2014, como en la Inglaterra de Enrique VIII, se cumplía y se hacía la voluntad absoluta del gobernante. Recuerden que este rey fue muy famoso, Enrique VIII, porque mandó a ejecutar, se casó seis veces. Y mandó a decapitar a dos de sus seis mujeres. Pero por ese estilo, mandó a decapitar a mucha gente que supuso su voluntad. Por ejemplo, él quiso cambiar la religión de Inglaterra. De hecho, la cambió. Él rompió con la iglesia de Roma y creó una iglesia nueva, la iglesia anglicana. Y él se convirtió en cabeza de esa iglesia. Esa iglesia hoy existe. Pero en aquel momento, cuando algunos individuos se opusieron a la voluntad del rey, los ejecutó a todos. Los ejecutó a todos. Igual lo ocurría con Luis XIV. La voluntad del gobernante era incuestionable. Era absoluta. Era ómnímoda. No eran criticables. Son dos ejemplos de los múltiples reyes que hubo a lo largo de la historia que ejercieron el poder de forma absoluta. Pero no hay que ir a la antigüedad. No hay que ir a la antigüedad. Aquí tengo esta imagen que es tomada de Internet y entonces ahí les advierto. No sé qué tan fiable sea. Porque es que uno encuentra mucha cosa en Internet y hoy en día creo que lo básico, lo primordial que uno tiene que hacer es inverter todo al filtro de la duda y al filtro de la crítica. Si será verdad o no. Entonces yo esto se los presento con el beneficio de la duda. Pero la imagen es muy interesante y hasta donde yo alcance a conocer es muy aproximada a la realidad. Estamos hablando del siglo XX. Para que ustedes se den cuenta cómo en el siglo XX el fenómeno de las dictaduras, los totalitarismos, las autocracias y las tiranías también ha sido muy dañino. Aquí están los que se consideran los 10 peores dictadores del siglo XX. Los 10 peores. Arrancando por un dictador nigeriano al que se le hace responsable de un millón cien mil muertos. Pasando por otro etíope al que se le achaca un millón y medio muertos. Un coreano, el abuelo del actual presidente de Corea, Kim Il-sung, a quien se le responsabiliza por un millón seiscientos mil muertos. El líder campoyano Paul Pott. En los años setenta, esto no es tan viejo. Esto hace menos de cincuenta años. A Paul Pott, en un plazo muy corto, se le hizo responsable de la muerte de 1.7 millones de personas. Repito, a Paul Pott, en un plazo muy corto, se le hizo responsable de la muerte de 1.7 millones de personas. Y así nos vamos yendo hasta los peores. Hay uno muy poco conocido. El rey Leopoldo II de Bélgica. Si ustedes han visto ahora, en estos últimos veinte días, la cantidad de protestas que ha habido en el mundo, con ocasión de la muerte por brutalidad policial del señor George Floyd, uno de los sujetos que más ha sido vandalizado sus estatuas, es el rey Leopoldo II de Bélgica. Este señor que casi nadie conoce. ¿Por qué? Porque él, además de ser rey de Bélgica, fue rey del Congo en África, a donde nunca fue, era una colonia belga, a comienzos del siglo XX. Y la explotó brutalmente. Las estadísticas no son claras. Hay unos que hablan desde los 2 millones mínimo hasta los 15 millones máximo de congoleños, africanos, brutalizados, asesinados y amputados por órdenes del rey Leopoldo II. Se dice que quienes no trabajaban lo suficiente, quienes no rendían o producían lo suficiente, les amputaban las manos. Hoy en Bélgica hay todo un debate. El actual rey de Bélgica es bisnieto de ese rey. Y esta semana, el rey Alberto de Bélgica esta semana pidió, con ocasión de los 60 años de independencia del Congo, le pidió perdón al pueblo del Congo por los excesos y abusos de su bisabuelo. ¿Correcto? Entonces, hoy hay un debate en Bélgica buscando o planteando la necesidad de retirar de los espacios públicos todas las estatuas y monumentos que conmemoran a este señor. Bueno, aquí tenemos a otro muy conocido, Adolfo Hitler, 17 millones de muertos, 6 millones de ellos judíos por el suelo hecho de ser judíos. Aquí tenemos a José Stalin, 23 millones de muertos con la represión soviética y el que se lleva la palma, el señor Mao Zedong, a quien en sus purgas ideológicas se le hace responsable de la muerte de 78 millones de chinos. Entonces, ustedes cuentan pues que el problema del abuso, la arbitrariedad y la dictadura, es un problema muy antiguo, es un problema nuevo. Y ha estado muy presente en el siglo XX y sigue presente porque hay gobernantes en la actualidad muy oscuros de, concretamente, el nieto de este señor. Este es Kim Il-sung, su nieto es Kim Jong-il, Kim Jong-il, el actual presidente de Corea, que es nieto de este. Es un dictador brutal, frente al cual no existe ninguna posibilidad de control, ni siquiera de información, porque no hay acceso a la información, no hay transparencia, no hay acceso siquiera a la internet, está totalmente controlada. Muy bien. Aquí tenemos otros, algunos repetidos con los anteriores, dictadores del siglo XX, que cometieron enormes trofelías. Aquí está Tito, de Italia, Ho Chi Minh, de Vietnam, Rafael Videla, de Argentina, Franco, de España, otra vez Hitler, Ember Hoxha, de Albania, Tito, de Yugoslavia, Lenin, en la Unión Soviética, Stalin, en la Unión Soviética, Mao, en la Unión Soviética. Solo por mostrar una minúscula fracción de los brutales gobernantes que han ejercido el poder a su amaño y a su arbitrio y han terminado, por lo general, siendo muy dañinos para la sociedad. Entonces vamos a concentrarnos hoy en un primer elemento que quiere evitar eso. ¿Qué quiere evitar eso? Un primer elemento es buscar que el poder, en vez de estar concentrado en un solo sujeto, y esto lo dice el sistema constitucional, se reparta al menos en tres órganos distintos. Para ilustrar esta idea, les quise traer estas tres imágenes. Son tres grandes edificios que están ubicados el uno detrás del otro en Bogotá, plazas de por medio. Usted va a la plaza de Bolívar y encuentra el Palacio de Justicia. A todo el frente está el Capitolio Nacional y detrás del Capitolio Nacional, plaza de por medio, está el Palacio Nariño. Es una curiosidad de la que acabo de encontrar entre otras cosas, nunca había visto este detalle. Están los tres grandes palacios, uno detrás del otro, con plazas de por medio. Pero, ¿qué es lo que esto está representando? ¿Qué es lo que esto está simbolizando? Que esas son las tres sedes de los tres poderes, o de las tres ramas en que se divide el poder público en Colombia, que es lo más técnico. No se debe hablar de poderes públicos. Se debe hablar de ramas del poder público. Entonces, aquí tenemos, las tres ramas del poder público en Colombia son la rama legislativa, que en Colombia recae en el Congreso de la República. La rama judicial, que recae sobre un complejo entramado de altas cortes, que son por lo menos cuatro. Corte Suprema, Consejo de Estado, Consejo Superior de la Judicatura y Corte Constitucional. Esas cuatro altas cortes despachan aquí. Y, finalmente, la Casa de Nariño, donde habita el Presidente de la República, que es la cabeza del Poder Ejecutivo. Entonces, para explicarlo más sencillamente, las tres ramas en que se divide el poder público, según el sistema constitucional, son el legislativo, el ejecutivo y el judicial. Este ejercicio yo lo puedo hacer con Alemania, con Francia, con Estados Unidos, con España, con cualquier país que sea democrático. Yo creo que pudiera cambiar esto. Este Capitolio colombiano por el Capitolio en Washington. Este Palacio de Justicia colombiano por la Suprema Corte en los Estados Unidos. Y este Palacio de Justicia colombiano por la Casa Blanca en Estados Unidos. En Washington ambos, en Washington los tres. Sería lo mismo. ¿Correcto? ¿Qué es lo que estas imágenes están señalando o representando? Que el poder funciona de forma separada, de forma autónoma. Autónoma. No quiere ello decir, no quiere ello decir que hayan desaparecido las monarquías del mundo. No. Como lo vimos, el sistema constitucional puede readaptar las monarquías para que pasen de ser monarquías absolutas de este estilo, que es una monarquía absoluta, a ser monarquías constitucionales. Y eso es lo que permite que hoy en el mundo subsistan todavía 21 monarquías. 21 monarquías. Hay 10 monarquías en Europa, 8 en África, 12 en Asia, 1 en Oceanía y 0 en América. El único continente del mundo donde no hay ninguna monarquía es América. Y el continente donde más monarquías hay es Europa. Eso tiene una clara explicación, una explicación sencilla. Realmente, las grandes monarquías del mundo fueron todas europeas. Muchas cayeron cuando esas sociedades hicieron el tránsito hacia las sociedades constitucionales. En algunas, incluso, ejecutaron al rey en Francia. En Francia lo decapitaron. En la Unión Soviética pasaron de la monarquía absoluta a un sistema socialista no constitucional. Ahora son constitucionales. Pero entre 1917 y 1990 no fueron un sistema constitucional. Pero allá también ejecutaron al rey. A muchos otros reyes los expatriaron, los expulsaron de los países. Por ejemplo, a los reyes de Grecia, al rey de Italia, al rey de Bulgaria, al rey de Rumanía. Muchos reyes. Otros simplemente los asesinaron. U otros simplemente renunciaron al cargo y se convirtieron en ciudadanos ordinarios y corrientes. Correcto. Entonces, la monarquía fue desapareciendo, sin embargo, quedan en el mundo estas 21 monarquías constitucionales. Aquí van, por ejemplo, algunos monarcas constitucionales actuales. Aquí lo vemos. Esta es muy conocida. La reina es el segundo de Inglaterra. Este es el rey Guillermo de Holanda. Este es el rey Carlos Gustavo XVI de Suecia. Este es el rey Mohamed VI de Marruecos. Este es el emperador naruito de Japón. Este es el rey de Tonga. Este es el rey de Noruega. Este es la reina de Anamarca. Este es el rey de España. Puse unos, simplemente por por ejemplificar, entre 21 y 9. ¿Cierto? Pero estos reyes hoy en día son reyes que están sometidos a la constitución. Miren, observan esta imagen. Observan esta imagen, por favor. Esta del rey de Tonga. Miren ese rey cómo se parece a este rey de acá. Miren, tiene fiel de Arminio. Tiene todos los elementos propios. Este no lo tiene en la cabeza de la corona, la tiene aquí la corona. ¿Correcto? Miren la corona del rey Luis XVI de Francia. Es muy parecida. ¿Lo ven? Miren el trono del rey. Eso es realmente simbólico. Porque estos reyes ya carecen de cualquier poder. Son simplemente una pieza más del sistema constitucional. Veamos entonces brevemente los dos grandes tipos de sistemas de gobierno que hay en el mundo. Esto es muy importante. Esto desde el punto de vista de la cultura política es muy interesante. Y aquí en Colombia no lo conocemos. El primer modelo constitucional que hay es el sistema parlamentario. En América el único país que es parlamentario es Canadá. Todos los demás países como Colombia siguiendo el ejemplo de Estados Unidos son sistemas presidencialistas. Entonces veamos cuál es cuál es la característica del sistema parlamentario. El sistema parlamentario tiene una característica que lo diferencia absolutamente del sistema parlamentario. Y es que en este tema presidencialista hay una figura que se llama jefe de Estado y otra figura que es el jefe de gobierno. El jefe de Estado es un funcionario más bien simbólico, honorífico, como de estabilidad del sistema. No tiene funciones de gobierno. Por eso en muchos países puede ser un monarca. Estos todos son los jefes de Estado de sus países. El rey de España Felipe VI es el jefe de Estado de España y tiene unas funciones protocolarias y honoríficas muy importantes, pero no gobierna, no manda a nadie. La reina de Inglaterra lleva 67 años en el poder. Es la gobernante que más ha gobernado en la historia de la humanidad, pero gobernar entre comillas. Ella no gobierna a nadie. Ella cumple unas funciones muy importantes que se las impone el gobierno. Ella no puede hacer nada sin permiso del gobierno y todo lo que hace es porque el gobierno se lo permite. Entonces son reinados simbólicos, pero que tienen mucho peso me preguntarán ustedes ¿y para qué un rey de esos? En pleno siglo XXI. Simplemente estas son sociedades que están muy apegadas a su tradición. Estas son monarquías milenarias, milenarias, que tienen una fuerte carga simbólica, histórica y espiritual para estos pueblos y por eso decían conservarlas. Pero nada evitaría que mañana a través de un referendo constitucional cualquiera de estas sociedades decida suprimir la monarquía y todos estos señores que hay aquí se convertirían en simples ciudadanos de a pie, común y corriente. Esta señora pasaría a ser Isabel Windsor, punto. ¿Cierto? Entonces este señor pasaría a ser Felipe Borbón, Felipe Borbón, pero esas sociedades deciden porque esto tiene un costo importante, esto tiene un costo importante, pero esas sociedades consideran que es un costo que vale la pena pagar. ¿Por qué? Repito, por respecto a su tradición milenaria, a su historia y a una línea de tiempo que para ellos es muy valiosa. Muy bien. Entonces, en el sistema parlamentario, pues repito, va a haber dos funcionarios. Vamos a ver si aquí los tengo. van a estar el jefe de estado y el jefe de gobierno. Y el jefe de estado puede ser o un monarca si es una monarquía constitucional. en ese caso el monarca será hereditario como ocurre con todos los anteriores y podrá tener distintas denominaciones. En Japón se le llama emperador, en Inglaterra, España, Holanda y Bélgica se llama rey, pero en Mónaco y en Einstein, por ejemplo, se llama príncipe o en Luxemburgo se le llama gran duque y si fuera mujer pues sería emperatriz, reina, princesa, gran duquesa. ¿Correcto? La denominación no importa. La denominación no importa, eso es irrelevante. ¿Correcto? La denominación es secundaria. Pero si no hay monarca en un sistema parlamentario quien será el jefe del estado será un presidente de la república porque al no ser monarquía entonces será una república parlamentaria. Esta es una monarquía constitucional. Esta es una monarquía constitucional y esta es una república parlamentaria. ¿Correcto? O una monarquía parlamentaria también se puede decir y un sistema presidencialista difiere notablemente del parlamentarismo en ese aspecto. ¿Correcto? Entonces puede ser o una república parlamentaria o una monarquía parlamentaria. Si es monarquía parlamentaria el jefe del estado será un presidente de la república que no lo elige el pueblo como en Colombia. Cuidado con eso. No lo elige el pueblo. Lo elige el parlamento. ¿Correcto? Lo elige el parlamento. Típicos ejemplos de repúblicas parlamentarias son Alemania, Italia e Israel e Italia e Israel. Esos son tres grandes ejemplos. ¿Quién realmente entonces gobierna esas sociedades? Un sujeto que se denomina genéricamente primer ministro y que es elegido por el parlamento. Ya les voy a explicar cómo. Repito, habrá otro individuo llamado jefe de gobierno que es quien realmente tiene el poder político. A ese jefe de gobierno lo nombra el parlamento y puede adoptar el nombre de primer ministro que es el más generalizado. Se le puede llamar canciller como se llama en Alemania. Primer ministro se le llama en Inglaterra o en Canadá o en Canadá. Se le puede llamar canciller como en Alemania. Se le puede llamar presidente de gobierno como en España o se le puede llamar presidente del consuelo de ministros como en Italia. Pero es el mismo funcionario. Es lo mismo. El nombre no importa. La denominación no interesa, no hace ninguna diferencia. ¿Cómo se elige el primer ministro? Les traigo un ejemplo de España. Les traigo un ejemplo de España. Esto que hay aquí se supone son los es el Parlamento Español y los distintos colores indican los distintos partidos políticos. Los distintos partidos políticos que tienen asiento en el Parlamento Español porque así los eligieron los ciudadanos en las urnas. Los ciudadanos votan por partidos y a mayor número de votos mayor representantes tendrá cada partido. aquí vemos que el rojo que son los socialistas es el más notorio. Tiene 120 puestos. 120 puestos. Les siguen los azules que son los del Partido Popular con 89 puestos. Los verdes que son los de Vox con 52 y así se va yendo. ¿Cuál es la mecánica? Que para ser el Parlamento Español tiene 350 miembros. Es grande. 350 miembros. Pues para yo ser primer ministro tengo que tener los votos de la mitad más uno. Es decir 176. Aquí está. El total son 350 la mitad será 175 más uno que es la mayoría 176. Cuando un parlamentario obtiene esos 176 votos o más se convierte en primer ministro y podrá gobernar. Y podrá gobernar. Y gobernará esto es muy interesante del sistema parlamentario y quiero que lo aprendan. Y gobernará mientras conserve esos 176 votos o más. Si acaso no los conserva porque un pequeño partido por ejemplo veamos el ejemplo aquí en concreto. Aquí nadie puede ser primer ministro directamente porque nadie tiene los 176. votos el que más tiene es el socialista que tiene 120. De hecho el actual primer ministro español es socialista pero que tuvo que hacer él. Él tuvo que salir a hacer coaliciones de gobierno buscar socios de gobierno con los cuales sumar los 176. Correcto. Con los partidos con los populares no puede hacerlo porque son el partido ideológicamente opuesto son conservadores. Con Vox tampoco va a hacerlo porque es un partido de ultraderecha más que ideológicamente opuesto. Lo hizo con Podemos que tiene 35 unidades Podemos que son de izquierda tiene 35 puestos 120 más 35 155 le quedan faltando 21 tuvo que sumarse con izquierda republicana de cataluña que tiene 13 entonces le quedan faltando todavía 8 los buscó con ciudadanos con este grupo correcto ahí logró sumar los 176 votos un poco más un poco más entonces cuando logra armar esa coalición de gobierno se convierte en primer ministro y va a gobernar hasta cuándo va a gobernar hasta cuándo mientras mantenga mientras mantenga los los más de 100 276 votos o más si alguno de estos que está en la coalición le retira el apoyo el gobierno se cae y si el gobierno se cae hay dos posibilidades a que otro grupo parlamentario intente armar otra mayoría lo que es muy difícil y entonces cambiar el primer ministro o que definitivamente sea necesario volver a llamar al pueblo a las urnas para que el pueblo elija un nuevo parlamento y ese nuevo parlamento pueda construir unas nuevas mayorías es un sistema muy interesante pero es un sistema que requiere muchísima madurez política muchísima madurez política repito este sistema parlamentario es lo corriente es lo que opera en casi toda Europa casi toda Europa hoy está gobernada por sistema parlamentario esto lo que encuentra ya son muchos primeros ministros en Holanda en Bélgica en Suecia en Noruega en Dinamarca en Alemania en Suiza en Ausus en todas partes encuentra primeros ministros bueno salvo Suiza que tiene un sistema un poquito matizado que no voy a entrar a explicar porque es una singularidad de los suizos como casi todos los suizos que son tan singulares no lo voy a explicar veamos entonces cómo funciona el sistema nuestro nuestro sistema que es el presidencialista nuestro sistema funciona con un modelo en Juan una sola persona es a la vez el jefe del estado y el jefe de gobierno uno solo es el presidente de la república aquí Iván Duque es tanto miren pensamos en Inglaterra en Inglaterra están la reina Isabel como jefe de estado y Boris Johnson como primer ministro jefe de gobierno ¿correcto? Isabel II reina jefe de estado Boris Johnson primer ministro jefe de gobierno en España Felipe VI rey jefe de estado Pedro Sánchez primer ministro jefe de gobierno y así uno podría ir haciendo un ejercicio por toda Europa en Colombia no en Colombia tenemos una sola realidad que además Iván Duque jefe de estado y jefe de gobierno esta es una institución que la inventaron los norteamericanos la inventaron los norteamericanos en Estados Unidos Donald Trump es jefe de estado y jefe de gobierno por su cumplea totalidad de las funciones igual que en Colombia los norteamericanos lo inventaron en su constitución y los países del mundo especialmente los americanos lo han ido copiando y aquí quiero mencionar una cuestión bien interesante ya acabo de decir que el presidencialismo es una institución típicamente norteamericana típicamente norteamericana esta institución comenzó a funcionar en 1789 la constitución de Estados Unidos es de 1787 pero ella únicamente entró en vigencia en 1789 de 1789 de 1789 hasta ahora en Estados Unidos únicamente ha habido 45 presidentes y siempre han sido presidentes con periodos de 4 años es decir la institución funciona hace 230 años 230 años quiere decir que si fuera a solo 4 años cada uno tendríamos que tener 55 presidentes más o menos 55 presidentes no más tal vez 57 presidentes 56 presidentes tendríamos que tener pero no hay 145 porque se explica esa diferencia porque en Estados Unidos desde siempre los presidentes han sido reelegibles reelegibles correcto se han podido reelegir entonces muchos de ellos muchos de ellos se han podido reelegir correcto se han podido reelegir y eso explica entonces que el número sea tan bajo de presidentes fuera de eso como lo voy a explicar enseguida en Estados Unidos nunca ha habido problemas de golpes de Estado nunca ha habido problemas de interinidades presidenciales ni este tipo de circunstancias que afectan tanto nuestra realidad miren esto en Colombia la institución presidencial empieza a funcionar en 1821 apenas va a cumplir 200 años es el 30 menos que en Estados Unidos y en Colombia no hay un solo historiador ni un solo experto en la materia que sea capaz de decir con claridad cuántos presidentes ha tenido este país hay cifras que hablan de de 120 otras de 108 otras de 90 es una multitud solo para que ustedes hagan una idea hay días en que en Colombia hemos tenido tres presidentes de la república tres presidentes entonces aquí los tenemos vea este de aquí Laureano Gómez Robert y Rojas Pinilla fueron presidentes de la república el mismo día el 13 de junio de 1953 por la mañana era presidente Robert que era presidente interino a mediodía asumió el presidente titular Laureano Gómez y por la tarde Rojas Pinilla le dio un golpe de estado un día en el que tuvimos tres presidentes de la república para que ustedes se hagan una idea de lo complejo que ha sido esta institución en nuestro país entonces el presidente en Colombia ya sabemos que es jefe de estado y jefe de gobierno pero además es suprema autoridad administrativa y es comandante supremo de la fuerza pública voy a explicar esto como jefe de estado el presidente de la república es el que tiene la obligación de representar el país frente a las demás naciones del mundo recibe presidentes los visita nombra embajadores acredita a los embajadores que llegan a Colombia puede declarar la guerra o tiene la obligación de iniciar todas las acciones que sean necesarias para defender a Colombia en caso de una declaratoria de guerra por parte de otro estado entonces es bien importante es bien importante esa función de jefe de estado además el presidente como jefe de estado también tiene una función simbólica que es representarnos a todos los colombianos cuando uno entiende esto y tiene presente lo altamente polarizada que es la sociedad colombiana esa pugnacidad y como ese odio perpetuo entre colombianos ahí entiende uno lo grave de que en una misma persona concurren las condiciones de jefe de estado y jefe de gobierno porque el jefe de estado debería ser una persona por allá al margen de toda discusión política al margen de toda crítica como en Inglaterra con la reina o como en España con el rey son problemas altamente respetadas en cambio quien recibe toda la crítica quien se desgasta quien se somete a todas las acusaciones es el jefe de gobierno eso es como jefe de estado como jefe de gobierno quiere que responda al presidente de la república como jefe de gobierno es tomar todas las medidas necesarias para que esta sociedad funcione adecuadamente por ejemplo lo que está haciendo ahora con la pandemia del coronavirus todo eso lo hace el presidente de la república en su calidad jefe de gobierno él tiene que responder porque el país marche bien marche adecuadamente y por eso es que es tan susceptible de críticas porque cuando el presidente toma decisiones de esa naturaleza se puede equivocar y si se equivoca viene la crítica correcto esa es una diferencia fundamental pero además también es suprema autoridad administrativa ¿qué significa eso? el presidente está a la cabeza de más de un millón de funcionarios que tiene el estado colombiano el estado colombiano es una macroestructura o por lo menos la rama ejecutiva del poder público porque el presidente no tiene que ver ni con la rama legislativa congreso ni con la rama judicial jueces de la república nada tiene que ver con ellos él es la cabeza de los funcionarios de la rama ejecutiva que se llaman administración pública y que es la que logra que el estado funcione la administración pública sirve para muchas cosas sirve para que haya puestos de salud funcionando inspecciones de policía agentes de tránsito para que haya muchas muchas actividades necesarias para el normal desenvolvimiento de la sociedad pues la persona que está a la cabeza de ese más de millón de funcionarios es el presidente de la república es un tema interesante pues que no es el caso para explicar y en cuarto lugar el presidente de la república es el comandante supremo de la fuerza pública o fuerzas armadas y en Colombia ese concepto incluye dos tipos de cuerpos diferentes por un lado las fuerzas militares las fuerzas militares que son tres el ejército la armada y la fuerza aérea y por otro lado la policía nacional correcto entonces la policía nacional más las fuerzas militares constituyen lo que se conoce como la fuerza pública o las fuerzas armadas mientras que las fuerzas militares son únicamente el ejército la armada y la fuerza aérea hay notables diferencias entre una y otra pero que tampoco es el caso explicar en este momento y vamos a ver algunos aspectos clave del presidente de la república que ya hemos ido dejando enunciados en las distintas charlas que les he impartido ¿qué requisitos hay para ser presidente de la república? son muy sencillos ya ustedes lo saben por las trazas anteriores el primero ser ciudadano colombiano por nacimiento ser ciudadano colombiano y ser nacional por nacimiento todos los nacionales por adopción están excluidos de la posibilidad de ser presidente de la república primera cuestión segunda y primero hay que ser ciudadano colombiano y ser nacional por nacimiento segundo ser mayor de 30 años hay que ser mayor de 30 años para ser presidente de la república y tercero no haber sido condenado nunca a pena privativa de la libertad salvo por delitos políticos como terrorismo asonada ese tipo de cosas ese tipo de delitos no inhabilitan para ser presidente pero si a usted lo condenan cuando tiene 18 años por un hurto en el éxito porque le roba un paquete de caldo magui y 30 años después quiere ser presidente de la república no puede porque usted tiene una condena penal previa eso es un tema interesante no hay requisitos de estudio no hay requisitos de formación no hay que ser doctor no hay que ser profesional no hay que ser nada correcto esos requisitos se supone que es la dinámica electoral la que los impone uno escoge al mejor a uno no le pueden imponer el mejor se supone que el ciudadano el pueblo va a escoger al mejor ¿cuál es la forma de la elección? la forma de la elección hoy es la denominada segunda vuelta que opera desde 1991 la segunda vuelta es un estado por el cual en una primera elección concurren todos los candidatos tres cuatro cinco los que sean y si ninguno de ellos obtiene la mayoría absoluta de los votos es decir la mitad más uno como casi siempre ocurre entonces los dos que obtengan más votos van a una segunda vuelta y entre esos dos lógicamente ya uno obtendrá la mayoría absoluta fue lo que pasó hace dos años con el señor Iván Duque y el señor Gustavo Petro en primera vuelta ninguno obtuvo la mayoría absoluta los que más votos obtuvieron fueron Iván Duque y Gustavo Petro fueron a una segunda vuelta y allí el señor Iván Duque revalidó su triunfo esto está vigente desde 1991 es decir va a ser 30 años en todas las elecciones que se han celebrado bajo la vigencia de este mandato solamente en dos elecciones un candidato ha ganado en primera vuelta no ha requerido ir a segunda vuelta y ese candidato se llama Álvaro Líbe Vélez cuando fue su primera elección en el 2002 derrotó en primera vuelta al señor Horacio Serpa y cuando volvió a ser candidato en el 2006 derrotó en primera vuelta creo que Fantanas Mocos sin memoria no me falla o cual fue el candidato que derrotó también estruendosamente en esa campaña todos los demás han tenido que ir al sistema de segunda vuelta incluso un dato muy curioso Juan Manuel Santos en su primera elección en el 2010 quedó de segundo ya en la segunda vuelta ganó y cuando se encontró a la reelección en el 2014 volvió a quedar de segundo solo en la segunda vuelta pudo ganar la presidencia de la república o sea que el sistema sí tiene su interés es un sistema que tiene su especie de magia correcto vale la pena pero incluso había pasado en el 98 la primera vuelta la ganó Horacio Serpa quien quedó de segundo fue Andrés Pastrana cuando se va a la segunda vuelta Andrés Pastrana le gana la presidencia de la república a Horacio Serpa entonces esto explica pues que el sistema sí tiene algún interés alguna muy bien antiguamente ponen a la forma antiguamente eran en una sola vuelta y era presidente el que obtuviera el mayor número de votos por reducida que fuera la cifra puede aumentar un porcentaje muy bajo el total de votos pero el que obtuviera un voto más que cualquier de los demás candidatos es el presidente de la república así operó hasta 1990 el último presidente que en Colombia se eligió por ese sistema fue el señor César Gaviria Trofillo el primer presidente que en Colombia se eligió por sistema de segunda vuelta fue el señor Ernesto Sanperpizán el periodo nuestro periodo actualmente es de cuatro años y ese periodo viene así desde 1910 cuando se reformó la constitución y se dijo que es el periodo pero en esta materia como en muchas otras nuestras constituciones han sido muy inestables altamente inestables y hemos tenido periodos de 2, 4, 6, 8 y hasta 10 años repito 2, 4, 6, 8 y hasta 10 años ha sido bastante desastroso el manejo de este tópico o de este aspecto en la constitución colombiana en materia de reemplazo hoy quien reemplaza al presidente de la república en caso de falta absoluta o falta temporal es el vicepresidente de la república el vicepresidente que lo elegimos junto con el presidente ¿qué pasa en ese caso? si falla el presidente si falta absolutamente el presidente ¿y por qué puede faltar absolutamente? puede faltar porque se murió porque renunció porque lo destituyeron o porque lo declararon incapaz por cualquiera de esas otras razones si ocurre una de esas cuatro circunstancias automáticamente el vicepresidente se convierte en vicepresidente en presidente de la república pero entonces queda vacante la vicepresidencia ¿qué hay que hacer allí? hay que convocar al congreso de la república en pleno para que el congreso elija un nuevo vicepresidente ¿correcto? un nuevo vicepresidente antiguamente este sistema viene desde el año 91 antes también había otro sistema y no había un funcionario llamado vicepresidente sino un individuo que no era funcionario que se llamaba designado a la presidencia pero no era un funcionario público ni tenía salario era cualquier persona designado ese que está señalado a usted lo elegían designado a la presidencia o lo nombraban designado a la presidencia y estaba por allí siente la expectativa de que el presidente faltara y en ese caso usted se convertía en presidente de la república de Colombia y por último la reelección en eso Colombia ha tenido tres modalidades reelección intermitente reelección inmediata y reelección absolutamente prohibida reelección intermitente es la que funcionó hasta el 91 ¿qué era eso? que el presidente de la república ejercía el poder lo terminaba estaba por fuera mínimo un periodo y a partir de estar por fuera mínimo un periodo podía esperar en cualquier momento otra vez a ser presidente de la república podía esperar en cualquier momento reelección inmediata que fue lo que se aprobó en el 2004 bajo el gobierno el señor Álvaro Olívio Vélez y ahora que el presidente de la república en ejercicio de su cargo se podía hacer reelegir presidente de la república como ha ocurrido desde siempre en Estados Unidos en Estados Unidos la reelección inmediata es una institución muy propia de ellos por eso Donald Trump que es el actual presidente ya está haciendo campaña para su reelección ¿correcto? y ese tema en Estados Unidos lo tienen claro lo tienen resuelto con eso no hay ningún problema o la tercera posibilidad que es la de la prohibición absoluta de la reelección que es lo que hay hoy en el año 2015 en el gobierno de Juan Manuel Santos se aprobó una reforma a la constitución y se prohibió absolutamente la reelección del presidente de la república nunca jamás o sea Juan Manuel Santos nunca podrá ser presidente perdón Iván Duque nunca podrá aspirar a ser presidente de la república nunca ninguno de los anteriores de los que están vivos actualmente ninguno podrá aspirar nunca a ser presidente de la república eso es lo que hay actualmente en esta materia aquí vemos pues lo complicada que ha sido la historia reciente de esta institución mire hasta el año 91 estaba permitida intermitentemente la constitución de 1991 la prohibió absolutamente en el 2004 se aprobó la reelección inmediata por una sola vez en el 2009 se intentó por eso está en amarillo porque se intentó nunca se aprobó se intentó la reelección inmediata hasta por dos veces lo que se pretendía es que Álvaro Uribe pudiera llegar hasta el 2014 y en el 2015 volvió y se prohibió la reelección absolutamente eso es lo que ha habido pues con esa institución en todos estos años con esto pues básicamente yo quería transmitirles las ideas básicas de la charla de hoy es una charla corta sucinta pero espero pues que con la presentación les haya quedado bien explicado y bien comprendido bien comprendido los aspectos que me interesaba ustedes pudieran conocer se las hago llegar al correo esta tarde y les daré las indicaciones para la próxima clase muchas gracias por la atención y espero que si tienen alguna duda alguna inquietud algún comentario o observación me la hagan saber al correo electrónico feliz tarde muchas gracias 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 Gracias. 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 Gracias.